El día del desamor, el día de la ceniza, el día del ya no sentimos lo mismo, que fue de lo nuestro. El serial. No parezca que tenemos abandonado el serial, que sé que usted cada mañana pone la radio a ver qué ha pasado con Pujemont. Pues mire, en el capítulo de hoy hay una gran frialdad. Hay desconfianza de pareja, hay recelos, hay rivalidades, están bien las cosas. En el capítulo de hoy del serial Pujdemoníaco suenan tambores de ruptura. Esta pareja a la fuerza que formaron en la fogosa noche del 21 de diciembre, el puzdeca triunfante y la esquerra disminuida, esta pareja hace agua y amenaza quiebra. Miren, nunca hubo amor entre Junqueras y Pujdemont, nunca. Como nunca lo hubo entre Junqueras y Artur Mas, como acabó por no haberlo entre Artur Mas y Pujdemont, se han amado poco los tres. Lo suyo era Junspel Interés, la pandilla que solo actuaba como tal, en pandilla quiero decir, cuando se trataba de urdir planes para hacerle la puñeta al Estado. Pero amor nunca hubo, ni lo va a haber. A la estabilidad de una pareja en crisis no contribuye la distancia física. La distancia mil kilométrica. Pujdemont se largó a Flandes, haciéndole la butifarra a Junqueras, y a Junqueras lo metieron en una cárcel, prisión preventiva, en Estremera. El primero se alquiló una mansión que nadie sabe quién le paga. El segundo se apaña en una celda de 11 metros. El primero se entretiene organizándose a sí mismo comidas y cenas con sus afines. El segundo juega al fútbol en el patio de la cárcel y lesiona sin querer a atracadores de bancos. El primero está empeñado en volver a ser presidente de la Generalitat a cualquier precio. Y el segundo se ha propuesto que no lo sea. Y ahí se ha quedado parada la trama. Ahí anda atascado el serial. El argumento no avanza, a los actores se les va notando ya el cansancio. Se olvidan a ratos de su papel de soldados en formación por la causa. Esta aflora de vez en cuando la verdad que llevan dentro, ¿no? El hartazgo. El hartazgo ante una pretensión condenada al fracaso, que es la de Puigdemont, y esta decisión de Oriol Junqueras de darle largas, ¿no? Pataditas al balón, no para que avance el balón, sino para que apenas se mueva. Están peloteando en el centro del campo, corriendo en círculo, sin que esto progrese. En el episodio de ayer, que igual usted ya vio, Nuevo Tono Torrent, el presidente del Parlamento, dejó en vía muerta la pretensión de cambiar la ley para hacer viable una investidura telemática y ya anunció un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, que es el de los derechos humanos, para que parezca que de verdad está haciendo algo. Hombre, Estrasburgo a lo mejor en algún momento se acaba pronunciando sobre el constitucional español, sobre lo de Puigdemont y los requisitos para su candidatura, pero no será hoy, ni será mañana, ni será este año. Con Estrasburgo no se hace presidente al señor de Waterloo. Y los del Puigdemont se han revuelto en público, contrariados, contra Torrent, pero sin hacer demasiado escándalo aún de la jugada de camuflaje del presidente del Parlamento. Y ahí siguen, uno resistiéndose, el otro dando largas, la investidura a día de hoy muerta y el autogobierno intervenido. Y el 155 reinando. Y el serial, oiga, empantanado. Bueno, el Tribunal de Estrasburgo, que se llama de derechos humanos, ayer condenó al Estado español por maltrato físico a dos etarras. Este es el hecho, esta es la noticia. El Tribunal este entiende que el Estado no ha sido capaz de dar una explicación convincente a las lesiones que presentaban los dos asesinos de la T4 después de ser detenidos. A estos dos, que se llaman Portu y Sarasola, los detuvo la Guardia Civil en 2008 en Mondragón, un año después de que asesinaran a dos personas en la T4, que asesinaran a dos y de que pudieran haber asesinado a muchos más, con una furgoneta bomba. Ellos contaron que los guardias les habían apaleado una vez detenidos, los guardias dijeron que eran ellos los que se habían resistido a la detención y que por eso hubo que emplear la fuerza. En su día, la audiencia de Guipúzcoa condenó a los agentes que realizaron la detención. El Tribunal Supremo rectificó esa condena porque entendió que no estaba aprobada el maltrato físico. Y ahora el Tribunal de Estrasburgo ha corregido al Tribunal Supremo de España y ha condenado al Estado. Ha condenado al Estado solo a una indemnización, de 50.000 euros a estos dos terroristas. O sea, no dirán estos tipos de ETA, de ETA y sus alrededores que aún existen, no dirán que no existen garantías judiciales. Pasó el asunto por el Tribunal de Guipúzcoa y fueron condenados los guardias, pasó por el Tribunal Supremo y fueron absueltos, pasa al Tribunal de Estrasburgo y es condenado el Estado español. La condena es por haber dado un trato degradante, dice el Tribunal, a los etarras detenidos. Entonces, ojo, no es una condena por haberles torturado repetidamente en un sótano aplicándoles el waterboarding, ese elahogamiento simulado, las descargas, no hay nada de todo eso, como quiere dar a entender el entorno de etarras. Dice el Tribunal que hubo un uso ilegítimo de la fuerza, o sea que no eran necesarios los palos que se le dieron a los etarras para la detención, en contra de lo que dicen los guardias civiles. Pero no habla de torturas, que son otra cosa. No se les maltrató para que confesaran. Se les lesionó innecesariamente, en opinión de estos de Estrasburgo, al proceder a la detención. Bueno, ha hablado del Tribunal, al Estado le toca acatar y cumplir. Hay que indemnizar a estos dos con 50.000 euros, como ellos deben a las víctimas, a las familias de los heridos y al Estado, más de dos millones de euros, pues se hace la resta de los dos, en lugar de dos millones, pues tendrán que aportar un millón 950.000, que están sin pagar. Si hay excesos en el comportamiento de los guardias, dice el Tribunal, hay que pagarlos. Es verdad. Pero no perdamos la perspectiva. Y no confundamos los nombres de los buenos y de los malos en esta historia. Los buenos eran Diego Estacio y Carlos Palate, los dos ciudadanos a los que asesinaron estos dos en la T4. Y los malos son los asesinos, que son Portu y Sarasola, que confiaron en que huyendo y escondiéndose quedarían impunes, pero que fueron localizados, detenidos por la Guardia Civil. Y gracias a eso, juzgados y condenados. Y gracias a eso, están cumpliendo su condena en una cárcel. No perdamos la perspectiva. Es un revés lo de ayer para el Estado español, sin duda. Pero es un revés, hombre, en la historia de un gran éxito. Que es el éxito de la Guardia Civil en la lucha contra ETA, que es el éxito de la sociedad española a la hora de acabar con esta organización. Y estos también son los hechos. Luego tenemos lo de Oxfam esta mañana. Lo de Oxfam que se le está poniendo muy feo a esta organización de cooperación internacional que tiene presencia en un montón de países del mundo, incluido el nuestro, a través de Intermon. Tiene decenas de miles de socios Oxfam que merecen algo más que un parrafito en una página web para explicar lo que está sucediendo. Esta semana horribilis de Oxfam en la que ha ocurrido la revelación de que hubo cooperantes en Haití que organizaban fiestas sexuales con prostitutas en las casas que ocupaban los cooperantes, aprovechándose, ojo, de lo baratos que eran los servicios sexuales en un país que de por sí es pobre de solemnidad y que después del terremoto de 2010 lo era todavía más. Se ha conocido la denuncia de explotación laboral y de abusos sexuales en otros lugares del mundo. Que llegaron esas denuncias hasta la dirección de la ONG en Londres. Como contó ayer en una entrevista una ex directiva de la propia Oxfam. Más denuncias, estas de adolescentes que colaboraron como voluntarios en las tiendas de Oxfam en el Reino Unido y que informaron también de episodios de acoso sexual, sin que se conozca que ninguno de los autores de esos acosos haya llegado a ser castigado por ello. Y por último, de momento, por último, la detención ayer en Guatemala del presidente de Oxfam Internacional. Que es un señor que fue ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom en Guatemala. Allá hay una investigación por otro caso de corrupción y están detenidos, fíjense, el exjefe del Estado, el expresidente Colom, y la mitad de sus ministros. Detenidos y en un calabozo desde la noche. Claro, el escándalo que afecta a Oxfam con toda esta sucesión de episodios de estos últimos días es de enormes dimensiones. No solo porque lo han destapado antiguos directivos de la propia organización, no solo porque han admitido la existencia de abusos en Haití, la subdirectora ha presentado su dimisión por este caso, es un escándalo enorme porque lo que está en cuestión no es si todos los empleados de Oxfam son abusadores, que obviamente no es así. La abrumadora mayoría seguro que son profesionales honrados y entregados. Lo que está en cuestión es el encubrimiento. La actuación de los directivos, de los responsables de la ONG, cuando conocieron la existencia de esas denuncias, fíjense, la reacción que ha tenido Oxfam hasta este momento, se parece enormemente a la que tienen los partidos políticos cuando les estalla un caso de corrupción dentro, o a la que tienen los obispos cuando se destapa en su diócesis un caso de pederastia. La reacción siempre es limitar el alcance a casos concretos, son casos aislados, puntuales. Pedir que no se extienda la sospecha a toda la organización porque haya unos garbanzos negros. Pero tanto en el caso de los partidos políticos, como en el de la Iglesia Católica, como en el de Oxfam, lo relevante es qué sabían de esos garbanzos negros los responsables de la organización. ¿Y qué hicieron para saber de ellos? Antes de que la opinión pública, antes de que la justicia tuviera noticia. ¿Qué sabían? ¿Qué hicieron para saber, para esclarecer y para castigar? Por lo que se sabe hasta ahora, los responsables de Oxfam eligieron el encubrimiento. Silenciar lo ocurrido. Presionar a los afectados para que no hablaran. Y ese es el escándalo. En una organización que depende de algo tan delicado como su reputación. Porque de eso depende la confianza de sus cientos de miles de socios.